Bienvenidos a Compañero de Butaca, yo soy Sergio Villegas y nos acompaña Conchi León. Hola Conchi. Hola Sergio, qué gusto. La tía Mariela participa en Los Metro este año. Conchi es su autora y además actúa. Conchi, ¿tú vienes de Yucatán? Sí, yo vengo de Yucatán, de Mérida. Muy bien. Y bueno, tienes mucho trabajo, estás en todos lados. El otro día acabaste en el hospital, tenemos que hablar de eso, porque no puedes estar trabajando así, ya basta, párale un poquito. Sí, 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 ya. Haces un trabajo que es basado en Mérida, pero tenemos mucho aquí en la Ciudad de México también. Trabajas en los penales, tienes mucho tiempo trabajando con internos, tanto hombres como mujeres me parece, ¿verdad? O más con mujeres. De hecho, con mujeres fue más complicado. Con mujeres trabajé un año en el penal de Mérida. Ok, ¿y aquí trabajas en Santa Marta con los hombres? En Santa Marta acabo de dar un taller de dramaturgia con los hombres. ¿Con la compañía de teatro penitenciario o con la población de los internos? Sí, con la compañía de teatro penitenciario, que me invitó Itari Marta, y el 77. Ok, hiciste de hecho una obra con los ex internos, ¿no? Sí. De la compañía externa que creo que le diste, ¿no? Exactamente. A mí ese proyecto me fascina. Esto de que la gente que sale de la cárcel, que mientras estuvo en la cárcel tuvo cercanía al teatro, y después les queda este deseo de seguir haciendo teatro, y se acercaron a Itari y crearon esta compañía de teatro externa que ha hecho cosas maravillosas. Se llamaba La Espera, ¿verdad? La Espera, sí. La Espera. Estuvo en el Foro Shakespeare. ¿Volverá La Espera algún día? Sí, sí. Parece ser que va a tener unas funciones pronto y se van a ir a Argentina en abril. Es una belleza de obra. Es una belleza. Pero bueno, lo que nos trujo el día de hoy fue La Tía Mariela, que es una obra que se presenta en el Teatro Elénico los fines de semana. Le quedan muy poquitas funciones, ¿no? ¿Cuántas funciones le quedan? Sí, le quedan nueve. ¿Por qué tan cortas las temporadas? ¿Tú tienes acceso a esa información? ¿Por qué? Se siente muy corta. Yo fui al estreno, siento que no fue hace mucho, y siento que luego duran muy poco nuestras obras. Sí, caray. Y la verdad es que ya sabes que en la Función 20 la obra realmente va agarrando su respiración. Pero bueno, lo entiendo. La oferta teatral en la Ciudad de México es muy amplia. Los grupos pues estamos siempre peleando los espacios. Y pues sí, fue una temporada muy cortita. Esperemos poder tener otro espacio para seguirnos presentando. Muy bien. Mientras tanto, en el Teatro Elénico pueden conseguir boletos en helénico.gov, que tienen su propia boletera, que es muy cómoda. Esta obra ya la teníamos en el radar porque el año pasado se estrenó en el Festival Cervantino. Sí. Dirige Francisco Franco, que es un director muy importante, que ha dirigido, por ejemplo, La Sociedad de los Poetas Muertos, El Curso Enciente del Perro a Medianoche. ¿Qué otras cosas ha dirigido Fran? Bueno, en cine dirigió Quemar las Naves, Tercera Llamada. Entonces sí es un director muy prolífico. Hace también novelas, dirige novelas. Está en todos lados, Fran, y además es un encanto, es súper talentoso. Y bueno, te acompañan en el escenario Ale Ley, Alejandra Ley, que además canta, que te cagas, está increíble. Y otro portento, que es Montserrat, este marañón que es. Qué cosa. Es que tengo muchas preguntas. Uno, cómo llegaste a Fran, que es un director que quizás pudiésemos argumentar que está más cercano al teatro de corte comercial. Aunque ha hecho de todo, no estoy diciendo que no, pero recientemente, sobre todo, pues ha estado o en la pantalla o en el teatro comercial. Y bueno, y tú eres la autora de esta obra. ¿Tuviste algo que ver en la selección del director? Me imagino que sí o no. Sí, originalmente esta obra la íbamos a hacer Regina Orozco y yo. Ok. Y entonces ella me dijo, pero busquemos un director. Generalmente yo dirijo mis obras y ella había trabajado con Franco en Amor, Dolor, creo. Lo que traía puesto, sí. Y entonces me dijo, bueno, hablemos con él, le mando el guión, no tuvo respuesta un rato y dice, Frank, un día en un avión se puso a leer el guión y le gustó mucho y entonces ya me hablaron y a él le propusieron estrenar algo en el Cervantino, porque estaba dedicado a Aguascalientes. Y a él es de Aguascalientes. Sí, siendo hijo pródigo de Aguascalientes. Dijo, bueno, pues yo quiero hacer este texto de Conchi León. Yo estaba dando un taller en Aguascalientes y me dijo, quiero, hablemos con ella. Y entonces así fue como él me dijo, yo estoy enamorado del texto y quiero hacerlo. Después Regina tuvo unos problemas en la espalda y se tuvo que retirar de la puesta en escena. Y este. Ella estaba en el papel de Alejandra. De Alejandra. Sí. Y pasó como año y medio. Yo decía, bueno, si después de un año esta promesa de hacer la obra no fluye, pues la voy a hacer yo porque me gusta mucho. Pero Fran estaba moviendo cosas para producir la obra y yo no sabía. Entonces cuando ya me dijo en lo del Cervantino y que después iba a buscar un enfiteatro y que ya íbamos a echar a andar la obra, me dijo, bueno, Regina ya no puede. ¿Qué te parece Monserrat Marañón? Yo había hecho cabaret con Monserrat y pues es increíble. O sea, de hecho hay momentos en los que yo ni la miro en la obra porque me pueden dar ataques de risa. Y después teníamos el problema de buscar a la tercera, que además de ser actriz comediante, tenía que ser cantante y entonces convocaron a algunas actrices con ese perfil y Alejandra Ley, pues tiene cuerpo de Yucateca. ¿Estás de acuerdo? Y además es Yucateca o no? No es Yucateca. Te voy a decir por qué pienso que es Yucateca. Yo hice con Ale Ley, ¿cómo se llamaba? Pegados, Pegados el musical. Y entonces había un momento en el cual el personaje de Ale Ley interpretaba a una mujer yucateca con acento impecablemente yucateco y vestida de yucateca. Entonces yo, en mi cabeza, Ale Ley es yucateca. Entonces en mi corazón, Ale Ley, tú eres yucateca. Eso dicen mucho. Luego la prensa ha dicho que el acento de Monserrat y eso y estando junto a dos yucatecas como Ale y como yo y nos reímos mucho. Lo que pasa es que es engañoso porque tiene cuerpo yucateca. Mira, no tiene cuello, que es un rasgo yucateco. Tiene su carita redonda y también tiene cuerpito así y altura mediana manzanero. Entonces, pues es yucateca. Pues ya que le den su nacionalidad yucateca honorífica. Bueno, el elenco es una gozada. La obra justamente trata acerca de un montón de tías, no necesariamente la tía Mariela, pero tías de todo tipo. Y es una especie como de recuerdos de estas mujeres que tienen estas tías y que van recordando pues estas historias están literalmente tomándose un cafecito, no? Sí. Y de repente hay momentos en los cuales Ale Ley canta, no? Que Ale Ley tiene una voz increíble. Yo hice con ella. Ya estoy yo también así como en el este. Yo hice con Ale Ley, no? Este Madre Coraje y sus hijos. Me acuerdo. Entonces yo sabía que Ale Ley cantaba muy bien, no? Y este y me encantó escucharla y también las acompañan tres. Cómo les dicen? Mestizas, mestizas, tres mestizas, no? Que son músicas y cantantes y bailan y actúan y hacen de todo. Y ellas de dónde las sacaron? Para ellas hizo una audición. Era un perfil más complicado porque estaban actuar, cantar, bailar, mover, escenografía y llegaron estas mujeres que son maravillosas. Que se llaman Ana María Ortega, Ixel Muñoz y Marju, Marju Meredith. Sí, que ella toca el violín. Entonces, bueno, hacen un trabajo espléndido. La verdad es que esa, por ejemplo, es idea de Franco. En el texto original estaban estas tres mujeres como bendices tomando el café y de pronto él dijo no, yo quiero que esto se vuelva un musical, que evoque la revista regional yucateca y metió a estas tres mujeres que son guapísimas y que hacen un trabajo increíble. La escenografía es de Adrián Martínez Frausto. Está espectacular. Parece que fue diseñada especialmente para el teatro helénico, aunque realmente fue para el Juárez, no? O dónde fue que la estrenó en Juárez? Sí, en el Juárez. Curiosamente, fíjate que el hilador, que yo también ya te digo. Yo cuando hice mis obras, porque yo soy importante, cuando hice el hilador para el helénico, este pues ya la hice y ahí cupo. Y luego se fue al Juárez y pensé que la tenía que adaptar y no es cierto. La embocadura es de tamaños muy similar. Lo que pasa es que la sala quizás no es tan espectacular una como la otra. Pero el tamaño es el mismo. Y entonces, claro, cuando me dijo Adrián, no, no le tuve que quitar nada. Cupimos perfecto en el helénico. Dije mira, es porque son este tamaño similares. La escenografía está muy bonita. La iluminación de Xochitl González me parece que está de verdad padrísimo. El vestuario tiene guiños muy bonitos, sobre todo con Ale, que cuando la segunda vez que sale ya para el viaje arranca de risas, ¿no? No les voy a contar cómo sale, pero arranca de risas. ¿Quién diseñó el vestuario? Este sí, no me lo sé. Estela Faguaga. Ay, bueno, Estela Faguaga. Están en muy buenas manos, ¿no? Está súper divertida. ¿Cómo reaccionó el público? Fíjate que muy bien. La verdad es que hay gente que repite y creo que lo que más nos emociona es que yo tengo que traer a mi mamá o tengo que traer a mi abuelita o a mis tías. O de pronto se metió al camerino abruptamente una señora de Campeche y se puso a llorar. Nos dijo, es que están contando la historia de mi tía y de mi tía fulana y de mi tía sotana y de mi tía se los juro. Y nosotros decíamos, bueno, es que todas, todas somos tías. Todas hemos tenido una tía y todas somos tías. Entonces, ayer, por ejemplo, un chico llevó a su abuelita que cumplía 95 años y quería que su regalo de cumpleaños fuera la tía Mariela porque la había visto. Entonces, la verdad, hemos tenido muy buena respuesta. La gente reacciona muy bien al humor, a las canciones, cantan las canciones yucatecas. Ya nos han pedido el disco. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy contentas. Al principio de la obra sales tú a hacer una sentida advertencia al público de que lo que están a punto de ver es teatro regional, ¿no? Entonces yo dije, yo nunca he visto teatro regional. Yo nunca tengo, entonces no sabía para qué prepararme. Y cuando vi la obra dije, pues es una obra de teatro, como cualquier otra. O sea, entonces yo no sé si no entendí el chiste. O si hay algún prurito o prejuicio contra el teatro regional que tú querías deshacer, ¿no? O si realmente hay una característica de lo que acabas de mencionar de la revista, ¿cómo dijiste? Revista musical. Sí. Yucateca, ¿no? Sí. Que te gustaría desempacar un poquito. ¿Cuál es la diferencia o a qué te referías? No, esa fue, esa me pidió Frank que yo hiciera como ese opening, este, porque sí hay un como, se considera que el teatro regional no es intelectual. Ok. Que solamente es de chiste o solamente los personajes, busca retratar los personajes. Víctor Hugo Rascón Banda lo decía muy bien. Él fue una de las personas que más apoyó mi teatro y me decía, sé fiel a eso, sé fiel a tu raíz. Aunque nos van a decir, porque él era norteño y escribía muchas cosas del norte. Y defendía mucho la dramaturgia regional, que es la que habla de cada región. Y le decían que él quería bordear la dramaturgia mexicana de nopales. Ok. Y entonces me decía, no importa que tú bordees la dramaturgia mexicana de pitayas, tú haz lo que tienes que hacer. Y entonces, yo de repente al teatro postdramático y postmoderno no le agarro la onda. De hecho, existe un meme precioso que seguramente sigue dando las vueltas a las redes sociales. ¿Quién hizo ese meme? ¿Tú lo hiciste o alguien te lo hizo? No, alguien me lo hizo. Alguien muy perverso le tomó una foto a Conchi sentada en una butaca, viendo una función de teatro con una cara de no entiendo lo que pasa. Es que no entiendo. Y abajo decía, cuando veo teatro postdramático. A lo cual se desataron una serie de respuestas a ese meme que lo reciclaron y le ponían cualquier tipo de... No sé por qué no guardamos y documentamos este post. Tiene que estar por ahí, ¿no? Seguramente por ahí está. Sí, entonces me decía, pues haz como esa... Porque, bueno, además el teatro musical también tiene como etiquetas de... Ay, a mí no me gusta el teatro musical. Puchila. Y entonces me decía, pues sí que es teatro regional y musical. Como diciéndoles, es momento para que se salgan, ¿eh? Porque... Sí. Y sí, un poco es una broma a ese desprecio que tiene mucha gente. Al principio a mí me decían, fuera de Yucatán no te va a entender nadie. Y he tenido la fortuna de que mis obras se han presentado en muchas partes del mundo. Y la gente sí entiende, no es tontita. Sí entiende. Claro. ¿Y cuáles son esas características que distinguen? O sea, si yo voy a Mérida y veo una revista musical yucateca, ¿cuáles son esas características que lo distinguen y que quizás a lo mejor eso es lo que lo hace universal? Sí, mira. Bueno, como te decía, el teatro regional habla de una región. En Yucatán hay particularmente una enorme tradición del teatro regional que viene de la familia Herrera. El último gran comediante era Héctor Herrera Cholo, que falleció hace unos años. Y que además son estrellas locales que todo el mundo conoce y que son muy queridas. Muy, muy queridas y anuncian cosas locales y sus frases se vuelven para siempre. Y bueno, tiene que ver con la política. La política generalmente son parodias. Había una de Cholo que era Cuna de Perros, que era la parodia de Cuna de Lobos. Y él salía de Catalina Creel y bueno, se caía el teatro, ¿no? Te digo, hay una enorme crítica política. Generalmente el cómico se viste como el político. Ok. Él de hecho tenía una, cuando estaban en, no sé en qué momento, cuando Obrador estaba compitiendo con Madrazo para la, la obra se llamaba El Peje Madrazo. Ok. Y entonces Cholo salía caracterizado como López Obrador y se caía el teatro. Entonces, bueno, es comedia, habla de la política. Siempre hay un ballet folclórico, un cantante que ameniza y que entre cuadros hace tiempo para que se cambien y se caractericen los actores. Y generalmente son telones pintados con la casita, con la catedral, con el parque de Santa Lucía. Entonces tiene mucho que ver con el espacio que propuso Adrián, que es un espacio de piezas bidimensionales, ¿no? Sí, sí, sí. Que aunque ya no están pintados porque ahora lo imprime una computadora, parece que sí, ¿no? Y tiene entonces ese feeling. ¿Se fueron por ahí? O sea, o puro chiripazo que Adrián propuso algo así. Sí, Fran quería eso y por eso pone, como no tenemos el ballet folclórico de ahí de 20 bailarines, por eso pone a las chicas. Este, no hay los cortes para la cantante, pero Ale canta. Y Adrián quería eso precisamente. A mí me, como lo vi tanto y eran, pues te digo, telones mal pintados, chuecos. Sí, arrugados. Arrugados. Este, me caía tan mal. Yo hubiera preferido ver al cómic cocinar eso. Entonces cuando me dicen que van a poner eso, yo digo, ay, eso va a ser espantoso. Lo detesto, por favor, mejor pongan una banquita. Pero no, lo que hizo Adrián y además lo que hace Xochitl con los chacmoles. Sí. Que se les encienden los ojos y eso. Sí, no, no, si ya ese momento, váyanla a ver para que sepan a qué nos referimos. Dije, no, bueno, esto es Xochitl, pero también sé que eso es Fran. Este, asusando a Xochitl de, no, sácale más jugo, sácale, yo también he trabajado con Fran y es, no te deje en paz, ¿no? No te deje en paz. Hasta que no le ha exprimido cada gota de esa naranja, ¿no? Eso es lo que hace, lo que hace Fran realmente. Y bueno, la obra está, es una belleza. Váyanla a ver en sus últimas funciones. Ojalá tenga muchos remontajes. Yo espero que sí. Ay, ojalá, sí, nosotros también. Monserrat dice que se quiere encadenar al helénico para que no nos saquen. Para que no, para que su amiga no la saque. Bueno, ya saben, ya saben. Y además creo que es una obra, ¿tú crees que esta obra tenga un potencial para poder sobrevivir en un teatro que no tiene un esquema de subvención como el helénico? Yo creo que sí, yo creo que sí, por esto que te digo que el público está asistiendo con mucha nostalgia, con muchas ganas de reírse, pero también de recordar a la tía, a la hermana, a la abuelita. Entonces yo creo que puede tener un target para cierto público, que no es solo para mujeres, aunque habla de mujeres, pero también no agredimos a los varones. También los varones nos acompañan en la obra de teatro. Entonces yo pienso que sí y ojalá que tengamos algún interés en moverlo a otros teatros. Te contaba antes de comenzar el programa que un día, unos días después del estreno, subiste una foto a tus redes sociales que para los que pueden seguir a Conchileón, síganla en donde la encuentren, porque sus redes sociales son fantásticas. Todo lo que escribes, todas las narraciones. Yo cada vez que pones algo lo leo de principio a fin este y pusiste una foto tuya en el hospital de pues estoy bien, pero estoy en el hospital. Y dije en la madre ya se nos enfermó Conchi y era porque estabas exhausta, porque andas en 15 cosas. Estás en otra obra que se llama El Donador de Almas, que está los martes en la capilla, que es una adaptación de una novela de Mamado Nervo. Perdón, de Mamado Nervo. Saludos. Ahí está su meme, muchachas. Saludos. Y está padrísimo porque es una novela que habla de, aunque viene un tipo a donarle un alma a un doctor que es muy infeliz y eso, realmente es una obra que habla del amor y de nuestras formas que tenemos de enamorarnos. Está Miguel Conde, Natalia Oliva. Natalia Sosa, en la capilla. Cuando vi eso dije, mira cómo ya transpolinizamos a Natalia Sosa, la diva del teatro musical. Ahora la hemos estado viendo en Consígueme una vida, que es un musical más chiquito. Ahora está en esto. Me parece bien padre que Natalia esté en todos lados. ¿Sabías tú eso del teatro puente? Yo me enteré que yo hago teatro puente. O sea, el puente que une al teatro comercial con el subvencionado. Subvencionado, sí, sí, sí. De hecho, ¿sabes quién es el autor de esa idea de puente? Mi tocayo Sergio Zurita, alguna vez en Desaforados. A lo mejor él no es el autor, pero yo se lo escuché de ahí y ahí lo hemos estado repitiendo. Decía, es que había un puente entre el teatro comercial y subvencionado que se dinamitó en los años 60, 70 y que apenas estamos volviendo a construir. Ah, qué tal. Entonces, cuando hablamos acerca de ese puente, es ese puente que une una cosa con otra, que a mí me encanta trabajar en el puente. A mí también. Es maravilloso para mí. Natalia, bueno, es una dulzura y ella justo dice yo quería hacer otra cosa que no fuera un musical. Está haciendo un trabajo increíble. Padrísimo. Y también participa el donador de armas. No, bueno, entonces el donador de armas nos dice nuestro productor que está participando en los metros. Se están inscribiendo de verdad como si fuera gratis. Y hay que irlas a ver todas, a ver a qué horas. Pero bueno, volviendo al asunto de que te hospitalizaron, cuéntanos un poquito, porque me contabas que también tienes otra chamba. Sí, bueno, te voy a decir que me regañaron luego por esa foto, porque mucha gente, uno no sabe, no te imaginas cuánta gente te tiene afecto. Y entonces la gente que me escribió y que le escribió a mi pareja para mí fue como muy fuerte decir, ah, sí me quieren. Y bueno, eso llega rico después de las inyecciones y los moretones que traen. Bueno, te quiero decir que la gente que vive en esta ciudad ya tiene o plomo en el cuerpo o qué sé yo, son los héroes porque resisten los tiempos de contaminación. En diciembre estaba la contaminación brutal y yo me enfermé. Me llegué a Mérida con pulmonía. Llegué, me revisaron y a la semana ya estaba bien porque ya estaba respirando. Ayer sí me fui a la playa y otro airecito. Regresé enero y otra vez me volvió esa como una especie como de gripa, tos. Y entonces fui a que me revisaran y me dijeron que había una polinización en la ciudad muy fuerte. Sí, eso es horrible. Y entonces era como una alergia y entonces bueno, yo seguía con esa gripe y de pronto empezaron las calenturas y bueno, estaba estábamos remontando la tía Mariela, el donador de almas. Yo estaba yendo a este a Santa Marta a dar taller, que la verdad energéticamente es muy fuerte lo que sucede en ese proceso en Santa Marta. Uno sale agotado después de tres horas de de estar y además particularmente el trabajo que yo hago, que es de testimonios, estar escuchando esos testimonios tan fuertes de los internos, que tú sabes que en Santa Marta están. Me decían creo que de 30 años para para arriba que van a estar ahí por delitos como homicidio, secuestro, este pederastía. Y entonces escuchar esas cosas no deja de ser muy fuerte para uno y sales de ahí también tratando, luchando con tus propios demonios de por qué estoy ahí o cómo puedo realmente ayudar como sociedad a que ellos tengan claridad de lo que de lo que hicieron. Y entonces un día terminando la función de la tía Mariela, este después del baile, este pues yo me casi que me desvanezco ahí de que no podía respirar y me llevaron al doctor y dijeron bueno, tiene taquicardia, tiene un cuadro de influenza, este no puede respirar, la vamos a ingresar. Y entonces ya me van a ingresar para hacerle los análisis y entonces pues bueno, ya me yo tengo fobia a los hospitales porque de niña tuve un accidente y entonces bueno, me hacen la prueba de influenza, de neumonía, me revisan los pulmones, pues no tiene nada. Este, pero su oxigenación está muy mal, hay que ponerle en la máscara de oxígeno y medicamentos y eso para tratar de que el corazón nuevamente se regularice y la respiración. Entonces me decían tranquilice, se duerma y pues yo no podía dormir con todo el ruido, el hospital y eso, pero creo que sí me pasó, sí me sentí que me pasó una factura muy alta trabajar tanto. Yo trato de que cuando vengo, a veces vengo a la Ciudad de México y me dicen oye que estás aquí, puedes venir a dar una conferencia, puedes venir a dar una charla, puedes venir a dar un taller de unas horas. Y la verdad es que me encanta y acepto y acepto y acepto, pero si tanto la factura personal como la factura del hospital fue bastante alta y entonces ya no voy a tratar de pensar mejor los proyectos que con los que acepto participar. No por nada más que por mi propia salud, no pude ir a dos conferencias en la UNAM donde iba a estar Jorge Dubate y una. Por ya bajarle a tu trote. Sí, ya, ya. Y también voy a estar más tiempo en Mérida, no terminando la temporada del donador de almas. Me voy a ir a Mérida también a descansar un poquito porque te digo que son sobrevivientes. No, pues la verdad, sí, somos como las cucarachas, no este hasta qué punto, Conchi, tu vida personal que todos conocemos pedacitos por los textos que compartes en Facebook. Normalmente tienen que ver mucho con tu infancia, con tu adultez, la relación con tu madre, con tus hermanos o son puras hermanas. Tengo un hermano, mi hermano menor. Exacto. Con todos ellos, hasta qué punto esos textos expían un poco y te ayudan a encontrar tranquilidad o paz con tu historia y hasta qué punto todo eso también invade tu trabajo como dramaturga. ¿Cuántas tías de las tías Marielas son realmente tus tías? Realmente mis tías. Bueno, la verdad es que todo eso está impregnado tanto en mi vida como en mi trabajo. No, hace un año murió mi hermana y lo comentaba yo y lo escribí y no estábamos bien. La última vez que nos hablamos, discutimos y ese es un dolor que yo voy a tener toda mi vida, creo, porque mi hermana fallece y no pudimos volver a hablar. Y pues incluso en la tía Mariela, cuando hablo de la muerte de una de las tías, pienso en mi hermana y pienso que 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 al final descansó. Y entonces siempre está en mi dramaturgia y en lo que escribo, la relación con mi mamá, que puede ser muy difícil, muy divertida, muy poética, muy amorosa. ¿Cómo es la relación, creo, con toda mamá cuando el hijo es como diferente o se dedica a una cosa que no? O en mi caso como mujer que no tuve hijos, que no me casé. Bueno, pues de qué se trata mi vida? Sí, sí, un hijo teatrero es tan difícil como un hijo de cualquier otra índole medio rara. Sí, sí, sí. Y en la tía Mariela, la tía Marbella, es mi tía abuela. Todas tienen nombres que se asemejan a Mariela. O sea, Marbella, Marcela, no hay una tía. Sí, Marta, Mariela, Marisa. Exacto, no? O sea, se trata acerca de todas esas tías y al final revelan quién es la tía Mariela, no? Es que si había una moda de que a los niños ponerles los nombres con la misma inicial. Como las Kardashian, más o menos. Concilión es nuestra Kim Kardashian, este yucateca, muchachos. Para que así la aprendan a valorar, por favor, síganla en Instagram. Sí, por favor. Este bueno, entonces sí, siempre está. Y fíjate que a veces en mis talleres de dramaturgia me preguntan si la gente que yo he entrevistado y luego pongo su vida en el teatro no se queja o no me reclama. Y yo creo que como puedo poner en la misma olla la vida de mi mamá con la vida de otra gente y tratarla con ese mismo respeto, por eso nunca he tenido problemas, no? Ok. Y entonces generalmente está ahí la vida de mi mamá, de mis hermanas, la mía. Cuando hice Cachorro de León, que hablo de toda la violencia que vivimos porque mi papá era un hombre alcohólico y golpeaba a mi mamá, incluso embarazada. Y yo siempre le cuestioné eso. De hecho, mi hermano tiene es de capacidades diferentes porque la golpeó de ocho meses de embarazo. Tuvo un ataque de eclampsia y el niño pues viene mal. Claro. Y entonces yo siempre le cuestionaba a esa mamá y siempre, incluso en la obra lo digo, mi mamá perdona todo. Mi mamá es una tonta perdonadora porque yo era una niña y lo metían a la cárcel porque la había golpeado. Y de pronto iba a decir a mis hermanas, papá ya va a volver porque mamá ya dio el perdón. Dios es ok. Mamá firmó el perdón. Ajá. Podías ir y firmar. Con el ojo así firmabas perdón a mi marido y salía de la cárcel. Y entonces yo decía, mi mamá perdona todo. Mi mamá es una tonta perdonadora. Yo no. Para mí el perdón era una cosa que no, no. Porque era que va a volver el malo y te va a volver a golpear. Y entonces cuando yo hago esa obra, pues se la leo porque pues hablo de mis hermanas, de mi hermano, de ella que se quedó ahí a que la golpearan. Y entonces se la empiezo a leer y en un pasaje menciono porque además mi papá en esa obra digo yo era como Pedro Infante porque era, tomaba, era mujeriego. Conozco el nombre de algunas de sus ahí y las mencionaba. Y mi mamá me decía, aumentale a fulanita, te falta a perenganita, ¿no? Ella sabía además. Sí, sí, sí. Y entonces yo tenía mucho miedo que ella y mi hermana, mis hermanas vieran la obra. Mi hermana me dijo, si vas a contar todo, la veré. Si no, no. Le dije, no, haz tu obra. Yo puedo contar lo mío, ¿no? Lo tuyo, sí, sí. Cuenta. Y entonces mi mamá me dijo, esa obra no la voy a ver porque me trae cosas que ya no quiero recordar. Y bueno, me dio mucha tristeza. Y entonces un día, este, llego a verla y me dice, ¿qué haces hoy? Pues hoy tengo función de Cachorro de León. Si me baño, me esperas y voy contigo al teatro. Y dije, no, bueno. Entonces ya fue. Yo esa función me la pasé llorando toda la obra. Y este, y cuando salí, me dice, oye, si nos robamos unas plantas del teatro, nos llevarán a la cárcel. No me dijo nada de la obra, me dio la vuelta. Y también aprecio mucho eso en mi madre, el respeto que tiene a, y algún momento le dijo a mi sobrina, ella está hablando de su historia con su papá. Yo no tengo nada que decir. Y entonces le respeto mucho, que a su vez ella respeta mucho lo que yo tengo que decir. Y sí, para mí el teatro es un proceso de sanación personal y sí puede serlo para los otros, pues que bueno. Y que además se refleja mucho para los que han visto, van a ver la espera. Creo que también eso es parte fundamental del trabajo que, bueno, que yo pude ver en la compañía externa con estos internos que cuentan un poco ficcionalizado, pero cuentan historias que tienen componentes de sus vidas personales, ¿no? Y me imagino que es la gran maravilla del trabajo que haces con los internos en las cárceles, ¿no? Que les ayudas a encontrar sentido de las cosas que hicieron a través del teatro. Sí, uno de los puntos importantes para mí es no autovictimización. No es la sociedad, no. Bueno, tú eras un adulto y tomaste decisiones. Entonces, en el penal de mujeres para mí era como muy difícil llegar y ver que tenían un bebé de un año o estaban embarazadas porque te da ganas de decir, oye, mujer, estás aquí, ¿cómo? Pero nadie le da derecho a uno tampoco llegar a decirles por qué viven su vida de esa manera. Y te voy a decir algo también para mí, fue una gran lección porque yo les preguntaba eso y me decían, aquí un niño está muy bien cuidado, está más cuidado que afuera, porque como todas les quitan a los hijos, nace un bebé ahí y es adorado por todas. Por todas. Pero hay una edad en la que se tienen que ya salir de la cárcel, ¿no? Sí, a los dos años. Pensé que era más, fíjate, a los dos años. Al menos en Mérida, a los dos años. Aquí en Santa Marta creo que duran más, ¿eh? Sí. Yo alguna vez visité el penal. Que hay muchas mujeres que tienen hijos en la cárcel por compañía, ¿no? Por sentirse también acompañadas y sentir, encontrarle sentido a sus vidas. Y de hecho, en el centro del penal es muy conmovedor, hay una pequeña estancia infantil, ¿no? Y sé, digo, a ver quién nos puede informar, no sé si Itara a lo mejor sepa o algo, que hay cierta edad en la que ya los niños no pueden vivir con las madres y se tienen que regresar con las familias de ellas que normalmente se olvidan de ellas porque me parece que lo que sucede en las cárceles de mujeres es que las familias se olvidan más fácilmente de una mujer interna que de un hombre. Al hombre, ahí va la esposa, van los hijos, le llevan de comer, le llevan todo tipo de cosas. Y a las mujeres, poco a poco, se van olvidando de ellas y por eso también hay mucha maternidad en las cárceles por eso. Es un universo bien interesante. Es otro mundo. Me imagino que ha de ser muy difícil para ti estar entrando y saliendo de esos como universos paralelos, ¿no? Realidades internas. Sí, sí lo es, pero también trabajo mucho en no quedarme con toda esa furia. ¿Sabes? Uno, lo que yo te decía es que uno también, en el teatro tú sales buscando algo y eso que buscas te encuentra. Yo he ido a trabajar a refugios de mujeres golpeadas y entonces obviamente reflejo la historia de mi madre. Y entonces una señora me decía, por ejemplo, yo viví 25 años con este hombre que me golpeaba, me abusaba sexualmente, golpeaba a mis hijos, pero entendí que tenía que aprender que nadie me debe golpear. Entonces le decía, señora, necesito 25 años para aprender eso. Cuando en la primaria se hacen 6 años, no me diga eso. Entonces me peleaba con ella, con esa señora en particular, y me hablaba de la historia de su hija que había intentado suicidarse porque ella decía que su hija no se daba cuenta que la golpeaban. Le decía, nos damos cuenta, señora, yo era muy chiquita. Entonces el hecho de que su hija haya querido suicidarse creo que es parte de esa historia. Sí, es que mi hija no tiene ningún trabajo que le guste. Bueno, ¿qué quiere ser su hija? Escritora. Ok, y yo siempre le digo, mira Conchita, si tú quieres escribir, y se me quedaron los ojos de lágrimas de... Bueno, y a mí mi mamá también me dio esa oportunidad de hacer lo que yo quisiera. Y a pesar de toda esa infancia pantanosa, pues yo nunca he pensado en el suicidio. Y esta mitocaya, hija de una mujer que fue golpeada, no ha encontrado la posibilidad de poder escribir su historia y reinventarla. Entonces también es muy fuerte, pero también es muy sanador para mí estar en esos espacios. Qué padre, Conchita. Bueno, pues no se pierdan la tía Mariela. Está en el Teatro Helénico los fines de semana. Le quedan nada más nueve funciones. Corran a verla. En caso de que se remonte, aquí les avisaremos, siguen las redes de los Metro, los Metro MX, para que se puedan enterar de dónde reaparece la tía Mariela en la cartelera. ¿Hay algo próximo, además del donador de almas, que te gustaría anunciar? ¿O ya te vas a descansar, Conchilión? Bueno, me voy a ir a Nueva York porque van a traducir una de mis obras de coraza justo de una... Sí se las gasta, Conchilión, y luego... Justo de la cárcel de mujeres que entrevisté a mujeres y entonces una traductora le gustó mucho, la tradujo, la mandó a un concurso y quedó y va a estar ahí. Eso es lo más cercano. Y luego me voy en abril a Mérida a descansar, a comer panuchos y tomar sopa de lima. Muy bien. Pues muchas gracias, Conchil. No olviden suscribirse a las redes de los Metro, los Metro MX. Suscribirse a nuestro canal de YouTube. Pueden escuchar este podcast en Spotify y en iTunes. La tía Mariela participa en los Metro. Pueden votar si ya vieron esta obra a través de la app de los Metro para que triunfe la tía Mariela en los Metro el próximo 28 de septiembre. Muchas gracias, Conchil. Gracias a ti. Que viva los Metro. Bye. Esto ha sido una producción de los Premios Metropolitanos de Teatro. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Metro MX.